Ustedes se sienten a gusto, uno con el otro, real. A gusto, real, no 100%. Ustedes lo saben. Por una manzana de la discordia, en TikTok, me puso Santi. Fue Mati. Ah, bueno, sí. Perdón, mi amor. Mati. La Jeva me puso Mati. En algún momento, ¿tu pareja te ha cocinado algo? ¿Cuándo yo te he cocinado a ti? Habladora. En el primer apartamento donde vivíamos, tú me hiciste uno plátano. Tú me hiciste uno plátano, uno frito, algo. Tú hiciste algo. Coño, el hombre por meterlo hace vainas raras. ¿Eh? Hay una canción que le quilla a ella. Él me dice, búscame un vaso de agua. Y yo le digo, díaz, entre estas horas, son tres de la mañana, me voy a tener que parar. Y me dice, ah, ok. Y comienza la computadora. Ahí voy yo, ahí voy yo a buscar el agua. Oye, tú, básicamente hay agua. Yo pensaba que esto tenía cobalto. ¿De verdad? Una de granada. Yo ahí en Cacu abatido, tú iba con cena, digo, mierda, le digo un mujerón porque el espagueti con... Con camarones. Con camarones. Digo, yo... Un consejo para la que quieran conquistar dos servicios de pagueti con camarones. Quiero que me ayuden en la caja de comentarios para ponerle el nombre a este podcast. Hace tiempo yo quería hacer una interacción en YouTube con Charili. Ya se le dio. Su primera entrevista fue en Alofoques Radio. Ella tenía unos lentes. En esos días yo recuerdo que había entrevistado a Bizarrap. Entonces se te quedó que tú eras la hermana de Bizarrap o que tú eras Bizarrap. Vino sin lente hoy, señores. Así que denle la bienvenida a Charili, la mujer que por más de 10 años me tiene jalto. ¿Qué pasó? Tú vas a seguir con lo mismo, con que te tengo jalto. Hay que ser claro. Esto aquí, hablando claro. Yo sé que ese nombre debe estar cogido por ahí, pero hablando claro. No, de hablando claro. Aquí no podemos mentir. No, mira, lo que pasa es que... ¿Tú sabes por qué yo te escribí cuando tú dijiste eso en Generación? Ajá. Yo te iba a decir, no me salió en el momento, pero yo te iba a decir que gracias a esos 10 años es que hemos llegado al éxito donde estamos ahora. Ajá. Y tú no puedes decir que eso te tiene jalto. ¿Y de qué tiene que ver el éxito con eso? ¿Cómo se sienta una persona? No, porque eso es tú ser malagradecido. ¿Cómo ser malagradecido? Eso es tú ser malagradecido. Ya llega un momento cuando uno convive con una persona en que ya, ¿qué te digo? A veces uno se siente que necesita su tiempo para sí mismo. ¿O tú no te has sentido así? No. Ah. ¿Pero qué más tiempo? Yo sí. Yo sí. Bueno, yo respeto tu opinión. Claro. Mi último viaje a España, ¿cuándo fue? En julio. En julio. ¿Quién cogió por España? Yo. ¿Y de quién eran las vacaciones? De nosotros. No, mía. Mi vacaciones. No, yo te dije que yo quería ir para Nueva York o para España. Tú podías coger para Nueva York. No, pero... Arráncate para España. Me gustó. Arráncate para España. Yo no tenía vacaciones mía sola. Mía, mía, vacaciones mía. Donde yo me encuentre conmigo mismo. Ya en esta temporada, sí, ya en este tiempo, luego de tanto tiempo, ya uno tiene que darse tiempo para uno mismo. Realmente. ¿Y tú no estás de acuerdo con eso? Tú te pegas en todos los viajes. Tú quieres ir en todas. Y Prín también. Prín tiene veinte y pico de viajes con un año y ocho meses. ¿Eso es algo que no se puede? No, mira, te digo lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? Tú trabajas mucho. ¿Qué pasa? En serio, en serio. Tú trabajas mucho. Y los días libres tuyos, que son los fines de semana, viernes, sábado y domingo, a veces nada más sábado y domingo. Sí. Tú lo coges para estar tranquilo en la casa. Que nadie te moleste. Entonces, cuando tú te vas de viaje, tú estás como muy diferente. Yo digo, bueno, pues vámonos todos de viaje. Y así compartimos. Ajá. Yo estoy tranquilo en la casa a los fines de semana. Contigo, yo estoy tranquilo con esos muchachos. De verdad. No mientas. Cocinando, acostado, viendo Netflix, durmiendo. Sí. Yo merezco esa vida. Con cuarenta y un años. Trabajando tanto. O sea, yo no puedo ya contar de que yo en un momento me voy de vacaciones un tiempo. No, tú puedes. Tú puedes. De verdad. ¿Cuándo? Pon una fecha. Ponla tú porque eres tú que te vas de vacaciones. No, pero ponme una fecha. No, cuando tú quieras. No, no, no. Ponme una fecha. Ah, pero tú te fuiste. ¿Cuándo? Cuando te fuiste para Miami. Ajá. ¿Qué pasó? Yo fui a hacer diligencia un día y medio. Ajá. Ajá. ¿Eso es vacaciones? No, tú duraste como cuatro días solo. No, un día y medio solo. Un día y medio solo. Ajá. Duré yo en Miami. ¿Eso cuenta como vacaciones? Sí, tú dijiste. Eso, este viaje también cuenta como vacaciones. Ok. O sea, yo no puedo contar ya que yo voy a viajar solo nunca. Sí. Ok. Dame una fecha. No, cuando tú quieras. No, no. Necesito una fecha aquí en cámara. Hasta mañana. Ok. Ya yo sé. Señores, aquí está la voz de la conciencia que le damos la bienvenida. Él tuvo la idea de que hay unas cartas. ¿Se explica eso tú, hermano? Hay un juego de cartas que se llama Hablemos Sin Filtro. Sí. Son preguntas para parejas de toda índole que ustedes hoy van a responder. Toma, agarra ahí. Comenzamos. Dale. Vamos a darle. ¿Quién se puso más nervioso en la primera cita de ustedes dos? Yo no me recuerdo eso. Nosotros tuvimos primera cita. Yo no sé. No. Pero toda pareja tiene primera cita. ¿Cómo se conocieron ustedes? No. Nosotros no nos conocimos por Instagram. Habla alto. Por Instagram. Ah, por Instagram. Sí. Sí. ¿En ese tiempo? ¿Hace 10 años? Sí. Sí. Sí, fue por Instagram. Sí, hace mucho. Sí, un saco de tiempo. Cuando se inició en Instagram, sí. Sí, pero nosotros nunca tuvimos primera cita. No creo. Una relación atípica de ustedes. Ya duró tanto tiempo para que tú veas. Sí, yo creo que él me invitó para la emisora. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cuándo yo te invité? Para la emisora. No, no, no fue así. Tú estabas como en un coro. Yo recuerdo que de una piscina y tú me invitaste para ayer, después no contestaste. Y no fui. Ah, sí. Sí, verdad. ¿Con quién tú estabas metiendo mano en ese tiempo? No, yo estaba tranquila. ¿Tranquila? ¿Un coro para una piscina? No, yo no creo eso. Con la gente, la amiga del trabajo y eso. Sí. No te hubiese invitado. ¿Pero no apareciste? ¿Algo pasó? No, no me acuerdo por qué. ¿Con algún gato? ¿Te fuiste por ahí? No, no. ¿Algún gatico? No, yo pensaba que ni yo me acordaba de eso. Ah, pues yo sí me acuerdo. No, yo no estaba con nadie. No hubo primera cita, hermano. No, no hubo primera cita. Diez días fue. Ya lo parecieron tres. Diez días. Ella me puso a elegir entre una cosa y que ella se vaya y yo le compré un vuelo. Y ella me había adueñada y le dije, mire, agarra esos dos mil dólares, mire este vuelo. Yo le al aeropuerto y mándalo a un médico lejita de que no tiene un golpe. Y móntalo en un avión. Y se fue. Y a mí se me olvidó en el edificio donde yo vivía en la torre. Recuerdo mi primer apartamento, nuestro primer apartamento. Se te olvidó cambiar el llavín. Sí, no. Se me olvidó cambiar el llavín uno y se me olvidó decir en el lobby de que ya ella no era parte de ese edificio. De que no era parte de esa torre. Entonces ahí mismo viene. Y yo estoy en coro con Nico. Estoy en coro con la Jem viviendo mi vida rulay. Y de un momento a otro se abre la puerta. Y es esta señorita que regresa y dice que esa es su casa. No, él me dice, él me dice, ¿qué tú haces aquí? Y yo le dije que vine para mi casa. ¿Y por qué tú volviste? No, te digo por qué. Porque yo entiendo de que tomé una decisión con la cabeza fría y no debí de irme. ¿No debí de irte? No. Porque fue decisión mía en realidad. Claro. Aunque yo compré el vuelo. No, tú lo compraste. Pero tú me diste la tarjeta para que yo lo comprara. ¿Y tú lo compraste? Sí, yo lo compré. Ok. Señores, se acabó la felicidad ahí mismo. No, no. Y él me dice, él me dice, los diez días más difíciles de mi vida fueron eso. Ah, pero... Porque no sabía ni siquiera dónde estaba el azúcar ni nada en la casa. Yo sobreviví. Contigo hay que bregar con una propuesta aquí. A mí, a mí... Yo voy a comprar un modicán de lo que usa la policía para la jabradoría tuya guardada. Las amistades de él, que no voy a mencionar nombre, me dijeron que él estaba en los estudios a las 2 y 3 de la mañana y lo votaban. Pero vete para tu casa. Que él estaba desorganizado. Me decían los muchachos. Es que yo no sé dónde queda nada en la casa realmente. No, pero... Yo nunca sé dónde queda nada en la casa. Pero... En estos días yo quería calentar algo y el microondas estaba frente de mí y yo no lo sabía. Pero ahí es que voy, ahí es que voy. Los diez años de lo que tú tanto dices que estás harto. Es gracias... No, no, no. Estoy harto ahora. Ajá. De la estabilidad también que yo te he brindado. Porque tú nunca has escuchado a una persona decir que es inestable y exitoso. Es verdad. En parte sí. Pero yo he aportado a eso también. Tú también. La estabilidad. Pero yo también. Qué vaina. Menciona tres cosas que reconoces de tu pareja. Tres cosas positivas. Que yo reconozco. De él y él de ti. Empieza. No me revise el teléfono. Así que yo puedo tener OnlyFans ahí, tranquilo, sin problemas. ¿Qué te digo? Yo le digo a ella, mira. Y es de verdad, señores. Yo le he dicho a ella. Cuando yo esté en la calle, a mí no me llame. No importa la hora. Si dicen que es un secuestro mío. Cuando te manden una oreja, ahí tú me llamas. Aunque esté apagado el teléfono. A mí no me llame. Y cuando llegue a la casa también, a la hora que sea, no me cuestione. Y yo respetado. Eso yo lo valoro. Habla, que yo tengo demasiadas luces. Ella ni sabe, porque tengo demasiadas cosas buenas. Él tiene, sí, no sé cuál elegir de tantas cosas buenas que tiene. Comienza. Es buen padre. Buen hijo. Y lo considero que ha sido una buena pareja conmigo. Oye, eso que me considera. Es que es un balance. No todo ha sido bueno. Pero es bueno. Una vez se dijo que Obama no fuera Obama sin Michelle. ¿Él no fuera lo foque sin ti? Él era lo foque antes de yo conocerlo. ¿El aporte que tú le has hecho en su vida? Yo lo dije en mi entrevista. Él lo hubiese hecho, pero tal vez no tan rápido. ¿Cómo tú valoras el aporte de ella en tu carrera? No, 100%. 100%. Creo que hemos llegado a un punto, Chari, de que yo... Coño. Va a sonar muy cruel, man. No quiero herirte. Dale. Yo te veo como una súper mega compañera. No tanto de vida, sino laboral. Como un complemento, ¿entendiste? No sé si eso es muy bueno. Y no sé si eso es muy malo. No sé si tú me entiendes. Como que... Estoy muy apegado a lo laboral contigo. Porque tú participas mucho en todo lo que yo hago. En todo. En las reuniones con YouTube. Tú... Ella hace cosas que yo realmente no tengo la capacidad. O sea, sin la participación tuya, no se dan muchas cosas. Pues es bueno. También. Del 1 al 10, ¿qué tan enamorado tú estás de él y él de ti? Es que es una pregunta como tan... O sea, la que está aquí. Uno. ¿Uno? Uno. ¿Uno de 10? Sí, uno de 10. Sí, uno. ¿Y cómo una pareja dura 10 años estando un 1%? Porque es como un 1% que uno tiene que... Hay que uno dura. El que está, dice que con 10 todo el tiempo. Con 10, dice que con la carga full. Aparte que él siempre ha dicho que lo comprendan más de lo que lo amen. A mí no me gusta que me amen. Yo creo que si yo no lo hubiese comprendido, no hubiese durado tanto con él. Yo soy difícil. Yo soy un hijo de su maldita madre, man. Real. O sea, como yo soy un tipo tan raro y difícil. El que no me comprende, me puede amar mucho. Y no duramos tres días. ¿Qué es lo más romántico que tu pareja ha hecho por ti? Él no es romántico. Algo, Chari. Algo tiene que ser. Es que él no es romántico. ¿Nada? Romántico, ¿no? Di que vela, di que flor en la cama, di que rosas, di que un camino de pétalo de rosas. La mierda, ¿no? No, nada de eso. Nada de eso. Yo no pierdo mi tiempo con eso. Cuando él me dio el anillo de compromiso, él me dijo, toma, abre lo que te compré. Claro, eso di que desrodilla ante Dios. Eso di que un anillo, di que a la orilla de la playa. Tú estás loco. Demasiado problema tiene los delfines y los manatees, porque uno está forzando la jugada. Esta pregunta es para Santiago. Santiago, cuando tu pareja se molesta por algo que tú haces, ¿cómo tú la reconquistas? ¿Cómo la cosa? Cuando tu pareja se molesta por algo que tú haces, ¿cómo la reconquistas? Diciendo que me voy a mudar de allá de la casa. Yo recojo todo. No, es mentira. Voy recogiendo tenis. Es mentira. Habla la verdad. Es mentira. ¿Cómo es, Chari? ¿Cómo es? ¿Cómo tú me reconquistas? Ajá. O sea, que tú haces eso para que yo te caiga atrás. No, porque tú sabes que yo... ¿Cómo tú me reconquistas? Diciendo que me voy a mudar, tú lo sabes que haces. O sea, cuando yo estoy molesta contigo... ¿Cómo yo te reconquisto a ti? No, tú me dices que haz lo que tú quieras. Haz lo que te dé tu maldita gana. Así es. Ella está aquí y ya dijo, haz lo que te dé tu maldita gana. No, mira, no, hablando en serio. No, pero es verdad. Él me dice, vamos a salir a comer, vamos para el cine. Él le baja cuando yo... ¿Pero cuando estamos muy brutos? No, haz lo que tú quieras. Sí, haz lo que te dé tu maldita gana. Pero él sí, él sí. Porque tampoco tú eres un hombre. No es que le hablo mal a ella. Nunca le he hablado mal. Las personas pueden malinterpretar. Y nunca le he tocado ni con el pétalo de una flor. Increíblemente, 10 años, mira, y nunca le he hecho así, mira. ¡Pah! Nunca. Pero yo le doy igual lo que tú quieras, porque yo no me vuelvo loco. Loco estoy yo con toda esta jodedera de gente, J.R. con huevo, Chimbalita con otro huevo, Isaac con huevo, Amelia cortándose la vena, Vítale azarando, ahora el carolito, entonces me vuelve loco. No me vuelve loco. Me vuelve loco con toda esta presión arriba. ¿Cuáles son las cosas no negociables en la relación de ustedes? ¿Cuáles son las cosas? Yo creo que dormí fuera de la casa, ¿no? Sí. Por maquillado que tengo. Yo no duermo fuera de la casa. Podemos estar, mírame, de avalazos. Y yo fuera de la casa no duermo. Y mira que he estado muy molesto, he rentado habitaciones de hoteles cinco estrellas aquí, duras y todo. Y regreso a la casa, pierdo el día, pierdo la vaina, pierdo las recelos. Y cojo por mi casa, aunque sea cinco o seis de la mañana, y duermo en mi cama. Es más, yo hemos estado... Hazle anécdota de Cacepampo. Dile. ¿Cuál? Cualquiera de esas. De que yo quiero dormir en mi cama al final. Llegamos. Ah, sí, sí. Pagamos el hotel o un resort, lo que sea. Y hacemos el chequeo el mismo día. Comemos y nos vamos. Nos dicen, pero pasó un conveniente en el hotel. No, que queremos dormir por la casa. Ajá, eso hicimos en Premios Hit. Cuando fuimos a Premios Hit, que... No, varias veces. No, pero en Premios Hit fue una. Cuéntale cuando el Mercedes Benz, yo de Baratelo Barri, de todo. Ah, sí. En Hard Rock estábamos. Estábamos en Hard Rock, en unos Premios Hit también. Me dio conveni para casa. A las tres de la mañana. Me comí unos pilotillos, una gomita así. Eran las tres de la mañana y nos quedamos, el carro se quedó en el medio de nada. O sea, estaba oscuro. Entre Juan Dolio y Boca Chica ahí. Pero no sabíamos, o sea, no había señalización de nada. Una bomba, no había nada. Y dice Santiago, vamos a dejar el carro botado y vámonos en un Uber. Yo le dije, tú eres loco. No lo encontramos el carro. Un Mercedes, no lo encontramos. Entonces yo le digo, dame toda tu prenda. Y le entré en la guantera, ¿qué se dice? En la guantera, llamé a... No, unos fanáticos que estaban en el premio, nos acompañaron ahí a una Range Rover y luego llegó Seguridad Vial, gracias. Yo llamé a una grúa, le mandé la ubicación porque no sabía dónde estaba. Y llegábamos a las seis de la mañana a la casa. Porque yo quedarme un día más en el hotel, se me jodió la vaina. Uno pilotillo me comió, muchacho. Ahí en Punta Cara. Y yo le digo, el carro llega, el carro llega, que las gomas son ronfladas. Son ronfladas, ronfladas, cógelo ahí en el bocachillo. En el abro. Muertecito. ¿Tu pareja sigue siendo la misma desde que la conociste hasta ahora? En parte, sí. ¿Qué ha cambiado y que sigue igual? No sé, hay cosas que han cambiado que no te puedo decir ahora mismo. Tal vez si tengo tiempo para pensarlo, pero sí, el trabajo ha hecho que él cambie en alguna forma. En algunas cosas. ¿Cómo cuál? Pero sigue siendo igual. ¿Cómo cuál? ¿Qué ha cambiado? Yo te lo dije, no te dije en los últimos días, yo te dije, él salía mucho con las amistades, con el doctor, cuando yo lo conocí, salía con su seguridad, a los pueblos. ¿Verdad, sí? Sí. Yo me iba a comer así para un pueblo. Ajá. Ya no, imagino que porque él tiene más trabajo que antes, pero él ha cambiado. ¿La última cita que tuvieron, cuándo y dónde fue? En el cine. En el cine. Vimos al cine hace un tiempo, sí. Nosotros vamos al cine y cosas así, restaurantes, cosas sencillas. No, no tenemos, como viajamos tanto y hay tantos lugares tan interesantes y eso. No hay un lugar que uno diga que sí, taquete que lo otro. Nosotros involucramos mucho el trabajo con la, no con vacacionar, sino con conocer y compartir y disfrutar del trabajo con lo que te presenta el trabajo a nivel de ciudades, países y todo eso. Bueno, tú has estado con nosotros en Puerto Rico, ahora recientemente en New York y es algo que uno disfruta muchísimo. La gastronomía. La gastronomía, donde nos cambia el paladar, todo eso, los hoteles. Esa parte chévere del trabajo, a pesar del estrés. ¿Cosas que le incomodan a uno del otro en la casa? Maña, cosas que vienen siempre con la carianza de uno. ¿Yo te lo puedo decir? Tú duermes primero que yo y cuando yo abro esa puerta a las 4 o 3 de la mañana con todo prendido, sin problema. Comienza a prender todo, trae a la computadora a un lado. Ahora lo hace con el ticto, comienza, o sea, en la batalla, dale, fulano, dale. A las 3 de la mañana entra a la habitación. Matías a los foques, sí, con mentir, todo verificada la cuenta. ¿Quién te tiene incomodada de ella? ¿De ella? ¿En la casa? No, nada, porque tú sabes que yo soy un perro solitario. Yo, gracias a Dios, estamos en un apartamento ahí grandísimo, pero yo paro en mi habitación. Yo con, si tengo internet, una cama, agua, ¿verdad? Internet, agua. Si hay internet, tiene que haber luz, ¿sabes? Tan bruto. Yo soy feliz, mi hermano. Y una nevera con agüiste o lo que sea, yo soy feliz. Y yo no jodo con más nada. Hay lugares de ese apartamento que yo ni cruzo por ahí, yo ni conozco, yo creo. La habitación de servicio, tú dijiste, pero yo nunca había trabajado. Sí, nada de eso, ni una depensa, yo no conozco nada ahí. La llegada de Prince, ¿ha mejorado, empeorado o mantiene igual la relación entre ustedes? Ha mejorado porque estamos viviendo algo interesantísimo. Con Byron también, cuando viene. Y Prince, con una caja de sorpresas todos los días, es algo nuevo que trae. Es una versión mejorada de Santiago Matías, así que prepárense, hijo de la gran puta, apocatero. Si le da para eso. Se lo llevó el diablo desde ahora a ustedes, con ese muchachito. Porque es Santiago Matías multiplicado por 200, ya tú sabes. Chicle. Ella está haciendo un gran trabajo como madre. Sus profesores también. Y quienes le cuidan también. Estoy muy orgulloso en esa parte de Prince, del niño. Estoy contento con él. Es de embolcero. Escucha el radio Carrión, le gusta el radio Carrión conmigo. Está bacano, prima. ¿Por qué te sientes orgullosa de él y él de ti? ¿Orgullosa? Yo te lo dije por todo lo que él ha logrado. Yo le dije, antes de ayer le escribí con lo de Telemundo, que salió de lo de Nueva York. Yo le escribí y le dije, yo me siento doblemente orgullosa de ti. Porque llegar a donde él está en estos tiempos es fácil, en un sentido, con las redes y todo eso. Pero llegar a donde él está con tanta gente tratando de destruirlo, de tropezarlo en el camino, es doblemente más difícil. Y por eso estoy doblemente orgullosa de él y se lo escribí. ¿Y tú, Santiago, de ella? Que no me jode. ¿Para ti eso es fundamental? Ya, sí. Estoy orgulloso de eso. No, no. Ella es dedicada en la casa y todo, de que todo esté en orden. De que todo marche bien en lo laboral. También me aconseja mucho de cosas que ella ve, que yo no veo. Ella es como un tercer ojo, un cuarto ojo. Dice, mira, esto es por aquí, esto es por aquí. Y cuando yo no le hago caso, realmente las cosas suceden así. Ya tiene un olfato para las personas que tienen malas vibras hacia mí. Y se presentan como personas nobles. Y con cosas que quiero hacer también en el trabajo, que me dicen, mira, eso no creo que funcione o por ahí no es, también me lo dice. O sea, me cuida la espalda en los aspectos personales y también en lo laboral. O sea, es un complemento muy... Que cualquier hombre es dichoso, no tiene suerte de encontrar a una persona así. Los ataques que recibe Santiago, ¿tú lo sufres también? Nada más si él lo sufre. Si yo veo que le afectan a él, pues me afectan a mí. Y adivina quién le afecta a los ataques. ¿A quién? A nadie. A nosotros no nos importa eso. Coño es su maíz para el que te ira. A nosotros no nos importa eso. Las palabras no nos hieren. A nosotros, no nos importa. Todo el que esté escuchando esto, que las palabras no te hieran de nadie. Tenga la autoestima alto, tenga la frente en alto, crea en Dios. Sea competitivo, sea justo y sea disciplinado. Una opinión de un tercero no puede cambiar tu esencia. Tampoco puede dejar que penetre tu coraza de quién tú eres y de lo que tú pretendes lograr. Así que, si tú dices algo de mí, eso yo le puedo poner atención, pero tampoco es que va a causar algún efecto de, tú sabes, de yo sentirme mal o lo que sea. Sigue durmiendo y comiendo igualito. Normal. Que ve un video, una vaina y ok. Tú sabes lo que él hace, cambiando un poquito, bueno, no cambiando el tema, sino. Vale. A él le encanta los fines de semana cuando está en la casa, sentarse a ver el video de personas criticándolo en YouTube. Y él se ríe. Y le gusta leer los comentarios. A él le encanta. Cuando yo le escucho las risas maquiavélicas de él, yo le digo, tú estás leyendo comentarios negativos hacia ti. Me dice que sí, que le gusta. Hola, yo pongo a Santiago Matilde en search, this week, esta semana, y veo a todo el que habla después por la de mí. Comienzo uno por uno a verlo así. Y a reírse. Wow. Así, dame, me río. Digo, tú, maldita madre, hermano. Qué duro. Dale, dale, trabaja. Eso. Bien, dale, mete mano. Bueno, y nada, y me curo muchísimo. Bueno, muchas de las grandes ideas que hemos tenido han sido de los haters. Mira esto de que el edificio es rojo. Ya creamos un Instagram, ya la gente viene aquí. Creo que vamos a vender suvenibles ahí afuera. Ya pasó la fiebre de Barbie. Tírase la foto en la cajita adentro. Ahora vienen aquí. Times Square tiene su escalera roja y Santo Domingo tiene su edificio rojo, para que tú veas. O sea, de lo que tú entiendes y crees que me vas a joder a mí. Sí, nosotros sacamos una idea grandísima, hija de la gran puta, y rompemos y metemos manos. ¿Con cuál de los dos Prince hace más coro? Ay, mía. Conmigo. ¿Pero él no quiere saber de mí? No, no, no es eso. Lo que pasa es que nosotros jugamos policía malo y policía bueno. Entonces, ustedes sabrán quién es policía malo. Yo con una mirada él sabe ya. Gracias. Pero es bueno, en parte, porque él tiene que sentir, no miedo, sino como autoridad de alguien en la casa. Y de mí él no lo siente. Yo soy como su mejor amiga. Su papá y su papá. Pero tú reconoces que en una casa debe haber una figura de autoridad. Claro que sí. O sea, que el papel de él tú no lo criticas, sino que es un apoyo. No, no, tampoco es que él abusa de él. Yo nada más lo miro. Él nada más lo mira. Yo nada más con mirado. Con Byron pasaba lo mismo cuando era un niño. Yo nada más lo miraba y él sabía ya. Ahora, la única persona que lo puede poner a dormir y que duerma 10 horas es ese señor. Eh, ¿no duerme? Yo le digo duérmelo, por favor, que estoy cansada. Venga, cari. En un segundo. ¿Cómo tú dices, Pri, para que se duerma? Le pone YouTube. No, le pongo un YouTube, lo acuesto ahí, le pongo una sábana especial que él tiene, que es la caricia, y le digo, mírame, usted se va a dormir, mi hijo, y cuídese, y abríguese. Como un adulto. Así, mi amor se mete su dedo en la boca, pa, y se duerme. Yo no le doy muchas vueltas. Yo no hablo mucho con él. Digo, yo no hablo mucho contigo. Acuétese. Y ya él se acuesta. Chari. Esos besitos que él se ha dado con él y David, ¿te quilla? Yo lo duro. ¿En serio? Esos besos apasionados con él y David, ¿qué tú piensas de eso? No, es la primera vez que él se dio el beso con él y David, él me llama. Rápido, porque iba a empezar cinco minutos antes. Voy a besar y David. Digo yo, ¿qué? Voy a besar y David. Y yo, fue rápido. Gracias por, ¿cómo fue que te dijiste? Gracias por apoyarme. Hablamos ahora. Yo no entendí, porque fue muy rápido. Que él me llamó y digo yo, que él va a besar y David. Y cuando pongo él en vivo, efectivamente, besó a David. Creo que era como para demostrar que tú no eres homofóbico. Cuando lo de, cuando lo de Villano Antillano, yo no era homofóbico. Es verdad, la gente cree que era sonido, pero yo quería demostrar que no era homofóbico. Yo tengo un, yo tengo un pensamiento conservador. Yo soy anti-aborto y todo eso, si tú eres gay o lo que sea, yo te doy respeto y vaina. Pero hay cosas, comportamientos que yo no, que yo no, no que lo tolero. No comparte. No comparte. No comparte. Entonces, lo de Villano Antillano, me cayeron arriba de que yo era homofóbico, que yo no soy homofóbico. En esta empresa trabajan muchas personas con orientaciones sexuales igual que Villano. Y entonces di un discurso súper ultra conservador ese día, que lo siento así. Y al final dije, miren, yo no soy homofóbico. Y lo besé. El segundo beso fue porque Papi Will, el gordo ese, el de la degustadita, le di un piquito. Ella estaba muy insegura, ella, de él. Y yo dije, loco, pero así no es que se besa. Yo no voy a besa a Sandy. Yo no voy a besa a Vitaly. Y ya como tengo ya una confianza de beso con Ali David, chuli a Ali David. Y ya. Normal. La gente lo ve como un irrespeto. Y que yo no te respeto. ¿Por qué he besado a Ali David o a veces? No, eso no tiene que ver. A el alfa te beso una vez. De contentura. Ya lo he besado. ¿El alfa él o el alfa? El alfa él. El alfa me agarró a mí. Él se sorprendió fue por lo del olímpico. Cuando lo logramos, Dios quiere. Perdón. Gracias a Dios. Cuando lo logramos. Sí. Si fueran totalmente honestos uno con el otro, ¿Qué le dirías que nunca te has atrevido a decirle? ¿Yo? Tú me dices la cosa. No, yo no. No, yo no. Son totalmente sinceros. Sí, yo no. Pórtame. En dado caso de que a lo foque, Dios no lo quiera caiga en cama, ¿Tú seguirías con él? Claro que sí. Yo me voy a volar una eutanasia. Eutanasia, la eutanasia. No, yo no voy a poner a coger lucha. Eso no es legal en este país. Me voy para un lado, para Dinamarca, un lado de eso. Suiza, salí de eso y tréganme de allá para acá. Pero para responder tu pregunta, sí. En la buena y en la mala. Sí. Sí, pero yo no te voy a poner a coger lucha. Yo soy la única que tiene acceso a todo. Yo no te voy a poner a coger lucha. Yo me voy a Suiza. Inyétenme. Salí de eso. Y tréganme también. Pero puede ser que tú te recuperes en tres meses. Ya tú debes hacer un extremista. Ah, no. Yo me voy al caso muy extremo, recuerda. Yo soy un extremista. O sea, te rompe un pie o algo. No, cositas así. No, estás bien ahí. Pero ya es muy extremista. No, una enfermedad como Alzheimer, algo así. Una vaina, una eutanasia, fuego. No, yo, claro. Yo me quiero. Y créeme, porque no quiero selfie en mi caja. Dice que el Pachate le hace un selfie conmigo, Emilio Ángeles. No, yo no, nadie le hace un view conmigo, ni muerto. Oye, ni muerto, manito. Tírenme al mar, tírenme al lado y cuídeme. Bye, bye. ¿En algún momento tu pareja te ha cocinado algo? Sí. ¿Cuándo yo te he cocinado a ti? ¿Has hablado a ver? En el primer apartamento donde vivíamos. Tú me hiciste uno plátano. Tú me hiciste uno plátano, uno frito, algo. Tú hiciste algo. Algo tú me ha cocinado. Oye, el hombre, pues me te lo hace, vaina rara. ¿Eh? Tú me ha cocinado. No, no, uno se pone ridículo de que yo cocinado. ¿Te acuerdas? Y que yo cocinando. Sí, yo me acuerdo, sí, de verdad. Lo único que yo sé en mi vida. ¿Y tú lo cocinas? Sí. A veces, sí. No todo el tiempo. No, porque él, él, Santiago es raro para comer. ¿Cómo así? Oye, oye, para tú encontrar, nosotros hemos contratado chef, restaurante cinco estrellas, su tía, su hermana, su mamá, él siempre le encuentra algo, siempre. Si la comida huele mucho, es un problema. Si no huele suficiente, es un problema. Si tiene mucha, si tiene sazón, lo siente muy condimentado. Si no, entonces, dice que está muy, muy, es difícil. Entonces, a él le gustan mucho los mariscos, y yo le hago, y la ensalada, y yo le hago lo que él pide cuando él está de ese humor, porque... Ay, yo paso meses sin comer en la casa. Sí, porque él, él es así. Él no es muy de comer tampoco. Y esto es hambre, capotillo, trazar, gracias a Dios, se fue en Apeque. Yo sí, según el mood, el mood, fue, me lo voy a comer aquí, voy a comer allí, eso y ya. ¿Qué asumieron de su pareja que después descubrieron que era falso? Algo que tú pensaste que después dices, ah, pero era mentira. Yo pensaba que esta tenía cobalto, mamá. ¿De verdad? Una de granada. Trabajando en un consente. Oye, di que de granada. Claro, porque tú a mí me conquistaste fue con dos... No. Con dos de pagueti. Con dos de pagueti, no. Con dos de pagueti fue, con camarones. Tú te dejaste, si tú te dejaste conquistar por dos de pagueti, eso es un problema tuyo. Anita, tú eres millonaria por dos de pagueti con un compañero. Eso es un problema tuyo. Pero al final... Yo ahí en Cacú abatido, tú iba con cena, digo, mierda, le digo, un mujerón, porque el pagueti con camarones. Digo, yo... No, porque si tú te dejaste conquistar, Manahori, si se dejó conquistar. Por unos de sueños. Por unos de pagueti con camarones allá, eso es un problema de él. Yo no lo hice para conquistarte. La liquidacioncita vieja esa que te di en el consente, comprate una vaina allá, dos cerámicas, comprate dos alfobras, digo, mierda, está aquí para estar ready. No fue el dinero. Y acaban los cuartos de la semana. No fue el dinero, espérate, por favor, no fue el dinero. Yo pensaba que te lo arriesgo. Fue la estabilidad que él comenzó a sentir. Fue la estabilidad que... Fue dos pagueti, chari, dos seduicios. Ok, pero eso es un problema tuyo. Y inició con dos servicios de... La mejor inversión la hiciste tú con dos vainas de pagueti. Y ya. Y un par de vainas de Ikea, y ya, y me dejaron de sueño. Es un consejo para las que quieran conquistar, dos servicios de pagueti con camarones. Y ya la semana cuando se te acababan esos cuartos, yo dije, ya. Ya estaba metido en el lío, ya. Porque lo peor del mundo fue que tú llegabas ahí al apartamento de la Pradería y tiraste un poloche por aquí. Y ya no podía yo sacarte de ahí, como con la fiscalía se sacaba yo de ahí. Sí, y míralo ahí. Yo diez años jodido, mano, después. Pero nada, estamos vivos. No, pero es lo que yo te... ¿El qué? Lo que yo te enseñé a ti. ¿El que tú me enseñaste? Óyeme, es que no da tiempo para yo decir. No da tiempo. Ah, pero tú una autobiografía y véndela. No, no da tiempo. Es que tú me estás hablando mal. Son muchas cosas también. De los enemigos que tiene a los foques, ¿quién te cae mal realmente? ¿Enemigos? Yo no creo que él tenga enemigos. No, no tiene enemigos. La gente del medio. Yo tengo fanáticos confundidos. Sí, realmente. Ninguno, no, ninguno. ¿Tú no lo coges personal? No. Cada quien está haciendo su trabajo. Que habla mierda. Pero yo no lo considero una persona como enemigo. Ahora, si ellos se consideran enemigos de él, ya esos son otros... Problemas de ellos. Exacto. Chari, ¿quién es tu crush? ¿Mi crush? No puedo decir, pero... No, yo no... No, no lo he pensado. Puesto a la mujer perfecta. ¿Por qué? Tú no tienes crush, ni nada, ni peleas, ni discutes, ni nada. No, yo no. No, de verdad yo no tengo crush. Yo no tengo en ese mundo. Este es Galáctico, esta tipa ahí. Toño Rosario. Yo, ¿quién? Tampoco. ¿Tú no tienes crush? Nah. No, yo no tengo en esa vaina. Y con amor el plano. ¿Para qué tú te vas a poner a pensar que me gustaría estar con ese hombre? ¿Para qué? Es que ya uno ha tratado todo tipo de vaina de gente. Influencia, artista, vaina, limpia bota, limpia vidrio, de todo. Crush y vaina. Y que Angelina Jolie. Mira, tú si tú sabías que yo no, ni siquiera saliendo ching del tema, ni siquiera, nunca tengo, no tengo la primera foto con un famoso. Ah, ¿tienes la foto con un famoso? No. A la casa fue Bad Bunny cuando inició. O el mundo. Todo el mundo. Y yo no tengo foto con ninguna. Parte del éxito de ustedes es que tú no le haces competencia a él, ni a ti, en la cosa que tú tengas. Si yo te hiciera competencia, ¿tú crees que...? Te mando al diablo. No, yo no creo. Yo no creo. Yo no creo que es porque yo no le he hecho competencia. Yo creo que no hemos sabido complementar el uno al otro. Cada quien tiene su lugar. Su... 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 Y si tú supieras que a mí me gusta estar detrás de cámara, me gusta lo que yo hago. Yo creo que él es la estrella. Y no es que no pueda haber dos estrellas, sino yo creo que cuando... Gracias. Cuando en una relación toman caminos separados, tú haces tu trabajo. O sea, cosas diferentes. Aunque en el mismo ambiente, eso es lo que daña todo. Si él no fuera lo que tú estuvieras con Santiago, fuera del personaje. Con él. Sí. ¿Por qué? Porque a mí me gusta su forma y me gusta... Pero yo soy el tipo con más personalidad que cualquier ser humano puede conocer en la vida. Pero quizás no a toda la mujer a tú le guste. No, porque ya eso de gustarle es otra cosa. Te voy a explicar una cosa. Cuando yo lo... Cuando él me habló, un resumen, yo no sabía... Él no era lo que es ahora, obviamente. O sea, yo salía con él y a él poca gente le pedía un voto. O sea, que en una forma, de alguna manera, yo estaba con él antes de lo que él es ahora. Sí, pues tienen 10 años juntos. Sí. Si tú tuvieras que escoger otra vez, Santiago, ¿tú lo escogerías a ella? Sí, claro, 100%. Ha sido un camino bonito. Con muchas altas y bajas y... Sus dificultades, pero... Interesante. Lo fácil no atrae. Lo fácil es común. Como te digo, yo ahorita camino aquí, yo pensando. A mí me han atiroteado. He sido detenido. He cogido trote y de todo. La vida me ha sido una película, hermano. Yo no me puedo quejar. Yo no pienso en la muerte ni nada de eso, tú sabes, pero... Yo pienso... Este tipo es leyenda, hermano. Real. Yo daría una buena serie de Netflix. Una buena historia. Una buena historia. Estamos escribiendo todavía la historia. La gente va a conocer pronto eso. No se puede. Ese documental no se puede hacer. Nosotros nos reímos porque hay gente... No he criticado a nadie, pero hay gente que hacen documentales como con dos años de carrera. Y dice Santiago, dice que ya loco... Ya le hizo lo que iba a hacer en su vida, que tiene un documental. ¿En esa parte tienes razón? Sí, no. Es muy temprano para hacer un documental. Es temprano. Es un legado. Die años más, coño. Tú estás loco. ¿Qué tanto tú te involucras en los proyectos de Santiago? Fuera de los foques. Dígase República. Explica todo lo que le hagas por ahí. Él me involucra a mí. Hay cosas que él tiene... Aparte, que yo no voy a las reuniones, que yo no tomo decisiones. Pero él siempre me pide consejos o opiniones o un simple hecho. Simplemente me dice, voy a hacer tal cosa. Pero, en lo que él entienda, que yo pueda involucrarme. Si tu vida dependiera de una decisión de Chari, ¿tú se la confiarías? ¿Cien por ciento? Porque hay un par de claves que ella no tiene de vaina. Tú sabes, entonces ella va a tener que coger lucha después. ¿Hay alguna canción que identifique su relación? Que ustedes la escuchen. Hay una canción que le quilla a ella. ¿Cuál? A ver si aparece aquí. Siempre. Oye, los diez años. Los diez años. Ella ve el demonio. No, él me dice... Un ejemplo, antes de tú ponerla. Él me dice... Dice, búscame un vaso de agua. Y yo le digo, díaz, entre estas horas, son las tres de la mañana. Me voy a tener que parar. Y me dice, ah, ok. Y comienza la computadora. Cuando ella no quiere hacer algo. Que no quiere hacer algo. Que ella no quiere hacer algo, 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 algo. Digo, ya de verdad. Pues toma ahí. Antes me molestaba, ya de verdad. Cuidado con el copyright. La otra. Ahí voy yo, ahí voy yo a buscarle el agua. Oye, esto prácticamente hay agua. Aparece esa agua huyendo. Digo, yo. Yo acostaba así. Búscame con flecoño. Estaba viendo un segundo. El ahí va bien. La otra. No, nosotros no tenemos una música que nos identifique. ¿Cómo? Una canción que nos identifique. Esa no identifica. La otra ahí. ¿Tú te consideras una mujer celosa? Últimamente sí. En los últimos años sí. ¿Por qué, Chari? Porque él me da las razones. Ajá. ¿Cuáles? ¿Eh? ¿Cuáles? No. Si estoy más viejo y acabado, mija. No. ¿Por qué tú te has vuelto una mujer tan celosa? Antes tú era... Eso no es de viejo y acabado. Yo extraño la Chari de antes, mano. Eso no es de viejo y acabado. Yo extraño la Chari de antes. Yo viajaba solo. Yo hacía mi mundo solo. Te llamaba al ocho días si querías. Esa pregunta déjala para el próximo podcast. No, no, loca. No, no, no. Para el próximo. ¿Cuál es tu opinión? ¿Tú te sientes así? ¿Eh? ¿Tú te sientes así? Sí, sí. Algo para ocuparme más mi mente. No, 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 no. A ella yo me pongo más bruto. Escucha, escucha. Un ejemplo, hay una manzana de la discordia en TikTok. Hay una jeva de Pereira. Atención, que me puso Santi. Me quitó Drake. No, no, no. Mati. Ah, bueno, sí. Perdón, mi amor. Mati. La jeva me puso Mati. Y es de Pereira, de allá, de Colombia. Y ella está sofocada con esa tipa. No, no, no. No va a pasar nada con Mati. No va a pasar nada con ella. Antes de venir para acá. Si tú me ves a mí en vivo, forzando la jugada, es que no va a pasar nada. Espérate, espérate. Antes de venir para acá. No, lo que pasa es que yo le digo a él. Él lo está haciendo con sarcasmo y relajando. Pero si tú escuchas a la otra persona hablar, no es relajando. Entonces yo le dije. ¿Y familia tuya? ¿El qué? ¿A ti para eso? No, se escucha en serio. Entonces yo le dije, tú tienes que también tener como, ¿cómo se dice? Como un límite. ¿No entiendes? De lo que es relajo y lo que pasa. Lo que está buenísimo esa rubituta rápida. No, no es. Entonces antes de venir para acá, él le dice, di que baila munchín. Y ella se parió y le baila. Entonces ya eso pasa. Perdió una batalla. No, espérate. Ya eso pasa de ser un relajo a ser una falta de respeto. Pero escúchame a mí. Escúchame. Eso no es ser. No, escúchame. Eso por falta de respeto. No, es que eso no es falta de respeto. Pero que yo lo veo así. Anda, déjame hablar. Ajá. Es que tú no entiendes la dinámica de TikTok. Es que esa dinámica no me gusta. Esa dinámica no es de TikTok. Esa dinámica es tuya. No, escúchame. Esa dinámica es de TikTok. Cuando tú retas a alguien en TikTok y pierdes, tienes que cumplir. Pero tú puedes retarle. Que se ponga harina la cara. Hoy había una brasileña. Y como la brasileña baila en samba, la pusimos a bailar en samba. Y eso no es para mí, Charly. Eso es para el Team Drake. Eso es para los muchachos. Ok. Para los seguidores míos. La muchacha mía. Eso no es para mí. Y yo cierro los ojos así cuando pasa eso. Guau. Guau. ¿Qué es lo que pasa con TikTok y ustedes? ¿Cuál es el problema? ¿Te incomoda que él tenga TikTok? No, no me incomoda. Yo le voy a cerrar la cuenta. No me incomoda. Es que... Manahoria, incómodo. Imagínate... Imagínate yo... En TikTok ahí. Y le diga... Le diga, mira, si tú... Pierdes la batalla, tú me vas a tener que meter en pantaloncillo. Adelante de él. ¿Qué importa a mí eso? Él lo dice porque él sabe que yo no lo voy a hacer. Pero es incómodo. Chari, que no... A mí no me importa. Es incómodo porque tiene que haber un límite. Es que eso no es vida real. No, es que ya... No es vida real. Chari, es que ya... Para él. Pero escúchame. Es que a ti te dio para eso fue. No es vida real para ti. A ti te dio para esa vaina, mano. Pero para la persona... Tú me jodías antes, mano. Para la persona que está en la batalla. Sí es vida real. Eso no. Todo el mundo lo coge a Cher, Chai. Ok. Te pregunto. Tú no la conoces esa dinámica, manita. ¿Tú eres compradora compulsiva? No. 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 No, tú administras bien el dinero. Todo bien. Él mencionó en un TikTok una cosa y vaina carísima que tú tienes. ¿Te gusta la cosa cara? No. Lo que yo tengo, él me lo ha regalado. O sea, y lo que él tiene... Nosotros, la cosa cara que él tiene, la mayoría, o sea, cartera de cosas, soy yo que se las regalo y él amé. Pero no, yo no... Yo he visto básico. A mí me gusta. En el caso con Prince, ustedes dos, esa dinámica de la crianza, ¿cómo se han llevado? Todos sin problema, pese a que tú dices que él me ha pegado a ti. ¿El problema en qué sentido? Si no había ningún problema en cuanto a decisiones con el niño, va a ser esto, va a ser lo otro. Ah, ¿a dónde? No, mi hijo. Que si quiere ser astronauta, ¿qué me importa a mí? No. Si quiere ser un Ali David, ¿qué pasa? ¿Qué me importa? Que sea feliz. ¿Qué es un Ali David? Que sea feliz. Que sea feliz. Yo le quiero que Prince, que sea feliz y sea un hombre de bien para la República Dominicana y el mundo y punto y ya. No me importa. Que sea un Isaac, que sea un huevero como JR y Chimbalita. ¿Qué es lo que es un Isaac? No me importa. No, un actor. De intro de los poques. Él es bueno. Es duro, es duro. Bueno. Es duro, es duro. Le salve la vida. Sí. La convivencia familiar, ¿está todo bien con su suegro y todo eso? ¿A dónde? Sí, me imagino que sí. Mi suegra sí. Es que a Doñada me quiere mucho y yo a ella. Sí. Mi suegra mía bien. También la quiero mucho y qué podemos hacer con los suegros. Quererlo. ¿Cuál es la mayor aventura que ustedes han vivido juntos? Los viajes. El país, ese viaje que más recuerda. La mayor aventura fue ese viaje a Las Vegas, en Atlanta. No, no fue ese. No. Fue en Mónaco. Oh, sí. Mónaco, antes de la pandemia. Antes de la pandemia. Cuéntame un poco el viaje. ¿Cómo fue ese viaje? A Don rompió un teléfono. Fuimos con DJ Topo. ¿Con Topo? Sí. Topo en Mónaco. Lo que pasa es que nosotros nos fuimos un 25 de diciembre. Un 25. Ajá. Y yo no quería viajar ese día. Sí, porque él decía que el piloto aburrió trabajando un 25 de diciembre. Ya tú te imaginas. Le llegaba una vaina de la novia, de que nos dejábamos un 25. El tipo, ya tú sabes, despechado a 35 mil pies. Pero al final le gustó, porque casi nadie viaja ese día. No planeamos el viaje. Yo le dije, va a ser medio aburrido. Vamos a invitar a Topo, porque a mí me gusta viajar con Topo. Y él llamó a Topo y Topo le dijo. Topo, bomba, bolosán. Sí. Muchachos, y fue un viaje que estamos pilas de coartos ahí. El viaje más caro del mundo fue ese. ¿Cuánto? Eso no fue mucho. Como 100 mil euros, mano. ¿100 mil euros? Sí. Yo exploté toda la tarjeta. Hasta el punto que me quille en Barcelona en una. Le di un estrellón al teléfono. Porque yo le dije a los muchachos, no le topen a los minibares. No le topen a los minibares. Y me estaban llegando los consumos de minibares. Yo estando en Barcelona. Como a los tres días me estaban cobrando todavía. Salimos de un restaurante. Y allá hay unos drums de basura. Unos grandes. Son de plástico, yo creo. Y hay una señora pasando justamente ahí atrás de eso. Y él le hace pan al celular. Y él trayó contra el millón de la basura. Y cayó en el piso. Y yo me quedé como frisado. Como que, ¿qué acaba de pasar? Él trayó un abrigo que tenía también en la mano. Recogió su teléfono desbaratado. Recogió ese abrigo y continuó con el camino. Estaban llegando consumos del hotel. Y dije, un bar. Cavial, cavial. Cavial, un wiki. Y yo, ¿y qué fue lo que hicieron, muchachos? ¿Y qué fue? Carpacho. Y un carapacho. A los tres días. Si el mismo día, digo, está bien. Tres días cobrándome todavía. Él está jalando, cuarto. Cerveza, todo. Y un mierda. ¿Qué lío me hicieron? Que Prín es un ladrón de minival. Prín también. Ah, sí, Prín. Prín llega a los teléfonos. Prín lo primero que busca el minival. Yo no sé cómo lo encuentro. Porque hay minival que están como... Encondidos. Eso fue Dios un castigo por ese día. Eso fue. Ya yo entendí eso. Además de Prín, ¿qué es lo más valioso que tú tienes y lo más valioso que tú tienes? La vida. Estamos vivos. A nivel material. Ah, material. ¿Nosotros no nos encariñamos como material? No, no. Material no. Hay pocas cosas así, materiales que uno... Mi computadora, manito, que ahí está todo. Pero tú dices valioso de dinero o valioso para nosotros. No, dinero no. Algún objeto, algo que... Ah, mi computadora, que la tengo tres veces clonada, la misma. Sí. Porque tú sabes que yo las rompo, yo me las doy más arriba de ellas o lo que sea. Y yo entonces cuando se me desbarata uno, cojo otra y ya. Y yo la misma computadora. La tengo como tres veces igual. Y en el caso tuyo, algo que tú valores, atesores mucho. No. Yo no tengo nada. Mi pasaporte para ir para los viajes. Ey. Que cualquier día de esto, lamentablemente, un incendio ocurrió. Oíste. Los pasaportes están en el mismo lugar. Pero el mío tiene la bandera y la Biblia. La Biblia no permite que ese pasaporte se queme. El tuyo sí. Bueno, pues entonces, para cerrar, una pregunta tuya hacia él y él hacia ti. Algo que tú quieras saber. Él está en la obligación de responderte con toda sinceridad y tú... Es que yo... Es que él es sincero. Yo no tengo preguntas. O sea, lo que yo le quiero preguntar, yo se lo pregunto y ya. A mí también me gustan las rubias de TikTok. ¿Te gustan las rubias de TikTok? No. Ah. Y ahora aún tú me preguntas. Yo no te quiero hacer una pregunta, te quiero hacer una petición. De TikTok. Sigue como eres. No me joda la vida. Y ya, para yo ser feliz y tú seas feliz. Y ya. Y este podcast, primer podcast. Que no me sé el nombre. Abajo ahí pongan los nombres. Den ideas. Vamos a hacer una vez al mes, o cada tres meses, o anual. Sepan convivir. Porque esa es la clave de la duración de una relación. La convivencia. Porque el vivo ejemplo del amor, o del calentón del momento. El Itzi y Cachafú. Que ya salió preña los dos días. Pues vamos a ver. Por aquí. Sí. Claro. Mira. Sí. Sí. Gracias por ver el video.